¡Llega! ¡En Pachas! ¡Es Zapita! ¡Llega! ¡En Pachas! ¡Vamos buscando! ¡Viento que me pones el primero de esta estrella juega! ¡No me pones! ¡No me pones! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hazte el camino! ¡No te decimos que esto! ¡No te decimos que esto! ¡Ven! 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 ¡Ahí nos vamos! ¿Dónde vas? ¿Y tu compañero? ¿Dónde? 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 Ahí ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí ya lo viste? ¡Ahí! ¿Ahí qué? ¡Ya no lo había visto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Yo me acordé! ¿De qué te acordaste? ¡Me dijo que si iba a acostar a dormir! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No, ni que afuera de él! ¡A otro lado te la seguirá! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Mira tu mamá! ¡¿Quién lo vale?! ¿Eh? ¿Cuál mamá? ¡¡Ah! ¡Pum! ¡Tenis! 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 ¡¿Qué te de mi dos? ¡A sí le de mis dos! ¡Estaba he cho Lorenzo! ¡Tenis! ¡Estaba sin hombre! ¿Qué pasó? ¿Cuándo se va a salir? ¡Abre, niño! ¡Hey! ¡Niño, niño! ¿No sabes qué? Parece que este niño está muerto. ¡A ver qué te digo! ¡Ahorita no estaba! ¡Ahhh! ¡No está! ¡Qué bueno que no estés! ¡No está muerto! ¡Tiene los dos ojos! ¡Nada! ¡Dije muerto! ¡Nada, bonito! ¡Estás insultado! ¡Ve que ella se fue! ¿Sabes qué? ¡Tú lo mataste! ¡Sí, él lo mató! ¿Ya viste? ¡Y el muerto dice que tú lo mataste! ¡No! ¡Yo te lo maté! ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. Revisa el corazón. ¿El corazón? A lo mejor mire todavía. ¡A ver! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Joder! ¿Qué pasó? ¿Dónde viene el corazón? ¿Dónde? ¡No sabes! ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Está en la cuarta y quinta costilla del lado izquierdo! ¡Ay! ¡Ya me acordás que yo no me acordaba! ¡Está fácil, sapito! ¡Ladie izquierdo! ¡No es fácil! ¡Basta te lo voy a dejar! ¡Viva! ¡Ladie izquierdo hasta la siguiente盒¡ ¡Ladoenan! ¡F 9! ¡F 9! ¡Parte! ¡Parte! ¡Ladie derech! ¡Ladie derech! ¡Ladie derech! ¡Ladie derech! ¡Qué hugaúa poquito! ¡Joder! ¡No te lo vistas! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Revisando mi corazón? Si está por el otro lado ¿Ya va a ser mi quesita? ¿Está al revés? ¿Adiós? ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó yo? No se nota la felicidad Es entre la cuarta Cuarta ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó yo? ¡Adiós! ¿Sabes qué? Yo se lo voy a revisar Y más te vale que ibas y no Estás en serio un problema, sapito Ya lo hiciste Déjase que lo reviso yo Voy a ver ¡Ay, niño! ¿Eres una entrevista de la chatarra? ¿No qué te pasa? Este niño sí está muerto Se acaba de morir ¿Cómo que se acaba de morir? Se me dio su último suspiro ¿Cómo hizo? ¿Sabes qué? Mira Cierra los brazos Los pies y te los llevas ¡No, no, no, no! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Ahora sí, los brazos Acá, ahí Cierra los pies, a ti Acá, ahí ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Qué? ¡Con que cuando le cierro la puerta Le abre el zapato! ¡Usa la inteligencia! ¿Dónde vengas? No, mira Llegas Con tus pies Cierra tus manos Con los pies Le cierro las manos Y con tus manos Le cierran los pies ¡Dame un pase! ¡Claro! ¡Dime un pase! ¡O sí! ¿Te ha visto que fue fácil? ¿Qué pasó? ¿De qué dijiste que murió el disunto? De un mal golpe ¿Qué tú le dices? Este disunto murió de hambre ¿Por qué? ¿Me agarró el carrón chuletón? Uy, sí Levanta el carajo Pero ya, vámonos Hasta arriba Ahí está Ahora sí Vámonos De la cintura Zapito La señora La señora ¡Golosa! ¡Ey, Pagliasso Cucina! ¡Se presenta! ¡Se presenta a su sopito! ¡Ey, Pagliasso Cucina!